Con preocupación, los miembros del Comité de Cesantes de Osorno han tomado la serie de notificaciones legales que les han llegado indicando por el hecho de participar en las movilizaciones pasadas debido a la baja de los cupos proempleo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Citracón, Carlos Silva, indicó que la última notificación fue entregada este miércoles y que afecta a un número importante de miembros del Comité de Cesantes quienes deberán presentarse el próximo 11 de marzo a las 10 de la mañana en el juzgado de garantía para una audiencia simplificada por participar de las últimas movilizaciones de la organización. El dirigente agregó que anteriormente se produjo un hecho similar donde alrededor de 12 personas fueron citadas al Tribunal de Garantía donde en algunos casos se les aplicó multas y en otros quedaron sobreseídos pero con prohibición de participar en las movilizaciones por alrededor de 6 meses. Carlos Silva indicó que esta es una situación irregular calificando el hecho como una persecución contra la organización donde agregó solo se está actuando por fotos y no por hechos concretos. Yo creo que hoy día estamos teniendo problemas muy similares a los que hoy día tiene el pueblo mamuche. O sea, aquí se está actuando solamente por fotos y no por hechos concretos de una situación. Nosotros el día de ayer nos reunimos con la fiscal jefa María Angélica de Miguel en la cual le hicimos manifiesto de nuestra situación que estamos viviendo y ella manifestó que ellos como fiscales no van a actuar solamente a base de fotos sino que van a actuar con hechos que efectivamente tengan fundamento. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en Osorno indicó que se está trabajando en base a fotos pero además de ello se cuentan con los antecedentes de quienes son fotografiados tanto así que algunas citaciones llegan directamente a sus domicilios. Aquí hay una persecución abierta, aquí hay una actitud ya que se está actuando prácticamente por fotos en la cual se tiene muy claro que el equipo de inteligencia que hoy día tiene el gobierno es un equipo especializado o son idóneos o ideólogos de lo sucedido dentro de la dictadura militar. O sea, hoy día te sacan una foto y sabes dónde vives, lo que comes, lo que haces, dónde andas. Entonces aquí ya el tema del sentido de la democracia, la libertad de opinión, la libertad de movilizarte, eso ya no existe. Aquí sencillamente si te quieren perseguir te van a perseguir todos los días y es una situación gravísima. Estas situaciones se generaron en Nicol Dirigente por el solo hecho de participar en las movilizaciones pero agregó confían en el accionar de la justicia y que esta situación se resuelva de buena manera. Aquí hay una mano del gobierno detrás de esto, o sea, aquí el propio gobernador lo dijo, más allá que la última reunión se amurró y no quiso hablar, dijo que nosotros, que la justicia iba a caer sobre nosotros. Pero ojalá sea justicia, nosotros todavía creemos en la justicia de nuestro país, por lo tanto esperamos que el juzgado de garantía va a aplicar la justicia que corresponde y nosotros lo que pedimos hoy día es que se aplique la justicia a quienes ejercen este tipo de situaciones y en este caso es la propia autoridad política, o sea, la autoridad política generó todo un conflicto y en la cual para solucionarlo utilizó este tipo de situaciones, que nos parece sumamente grave. Por lo que espera la situación se resuelva favorablemente, sean juzgados quienes realmente indican tuvieron injerencia en este sentido y por lo que se generaron las recientes movilizaciones. ¡Cantin!